¿Cuál es tu nombre? María José María José, ¿te escucha María José? A ver, ¿taco, taco? Taco, taco ¿De qué es abuelo el taco? María José, a las cuentas de dos te escuchamos Tres, dos ¿Pero qué? ¿Qué eres para decir? ¿Y esto cómo? Palabras para ellos Palabras para ellos, para tus maestros en general A mí nomás Pues que aunque no me llevé con todos Ya nos hiciste llorar Les deseo todo Todo, todo, todo Es que no sé qué decirles Otra vez A la cuenta de dos Ok Tres, dos Pues que les deseo mucho éxito a todos Que les vaya bien Que terminen su carrera Ya sea este año o el otro Y que los quiero A todos A todos Estos desmadrosos Un caballero No hay Ahí está Ahí está No hay el Chapo El Chapo El Chapo El Chapo Hay Chapo ¿Están listo? Ok Vamos a guardar silencio Y poner atención A la cuenta de dos Saúl Tres, dos Creo que es la primera vez Que pongo mucha atención Pero Igualmente Les agarré mucho cariño En poco tiempo Los nervios son normal Y pues mucho éxito a todos Por igual Gracias a los que me pasaron las tareas Si usted no hubiera llegado aquí Y pues ya es todo Ya es todo ¡Bravo! Me quedé para la casa Maestro ¿Por acá? ¿Quién más? Las muchachas de arriba ¿Usted? ¿Usted? ¿No? ¿Michel? ¿Michel? Ok Un padre de familia Manuel Por favor Manuel Deléitanos con unas palabras Manuel Muy bien Vamos a escuchar a Manuel Al papá de sus compañeras Unas palabras en general para ellos Pues mucho éxito jóvenes En esta nueva etapa Que emprenden Especialmente a mi hija Te amo Y te deseo lo mejor Te manché de maquillaje ¿Qué le haces? ¿Otro padre de familia? ¿Una madre de familia? No hay ¿No hay? Ok Vamos a pasar al caballito Enfrente del caballo A tomar unas tomas con el dron Fotografías y videos Ok Ya Pero ya el caballo Directo al caballito Cuidado Cuidado No hay refacciones ya ¿Por qué? Ya me haces Lo haré Enfrente del caballo Muy bien Adapta a la Enfrente del caballo